Hola, amigos de Ventana Verde. Buenas tardes a todos. Espero que estéis bien y que hayáis pasado bien el verano. Bueno, estamos ya finalizando el año. Estamos finalizando el año hidrológico, que finaliza el 30 de septiembre. Y el nuevo año hidrológico empieza el 1 de octubre próximo. El año hidrológico es del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque cuando nos dan noticias por la televisión, pues tenemos que saber si se refieren al año del calendario gregoriano, que empieza el 1 de enero, o se refieren realmente a este otro año con su propio calendario. Bueno, el motivo de este año yo creo que aparte de la sequía, del final de un periodo de sequía que es recurrente, pues estamos observando que ha habido 284.000 hectáreas quemadas. Una barbaridad. Si tenemos más en cuenta todavía que el año pasado, en 2021, hubo 52.000 hectáreas quemadas por el fuego. Bueno, pues esto hay que analizarlo, hay que ver los datos. Realmente, si echamos la vista atrás a unos años anteriores, pues si llegamos a 1985, que es el año récord con 484.000 hectáreas quemadas por el fuego. Curiosamente, si nos fijamos en el año 1995 y en el año 2005, fueron años récord que superaron los más de 25.000 focos. Focos son puntos donde se inician los incendios. Curiosamente, estamos hablando de 1985, 2005, 1995, hay una secuencia de 10 años, que coincide más o menos con los periodos de sequía, y bueno, y alguna relación tiene que haber con todo este tema. En cuanto a un tema muy importante, que es en la comunicación, cuando estamos escuchando por la televisión las noticias, y nos dicen que un incendio en tal sitio, en tal ciudad, en tal municipio, está extinguido. Y vemos al presentador o la presentadora que pone una cara como de alivio, ¿no? De que, como diciendo, ah, qué bien que, bueno, que esté un incendio esté activo, que un incendio esté estabilizado, pues no significa ni mucho menos que esté controlado y muchísimo menos de que esté extinguido. Entonces, esto es muy importante saber que la palabra clave es extinguido. Cuando nos dicen que el incendio está extinguido, es que allí lo que quedan son cenizas, y que ya es difícil que se vuelva a restablecer ese propio autogeneral, otro nuevo incendio, ¿no? La palabra extinguido. Bueno, otro de los temas es la gota fría, ¿no? La gota fría en septiembre ya se está viendo, vino como avance, igual que ha venido el avance, que lo estamos viendo en la floración de las plantas, estamos viendo que las jacarandas este año, que normalmente florecen en mayo, pero han florecido en mayo y después, un mes más tarde, han vuelto a florecer, que las tipuanas que florecen en junio están ahora todavía, están volviendo en flor, pues es un año, desde ese punto de vista, anormal. Y los mejores indicadores son la floración de las plantas, ¿no? Estamos viendo que la gota fría, que es un fenómeno que se produce en la costa mediterránea, pues es un fenómeno que se produce porque a final del verano el agua tiene una temperatura elevada, pues de 26, 28, 30 grados. Este año se ha registrado 4 grados más de los que normalmente se registran en la temperatura del agua, con lo cual todavía el fenómeno va a ser más violento. Ya hemos visto los primeros casos en Cataluña, donde ha fallecido un niño por una bola de granizo de 10 centímetros de diámetro, que es algo tremendo. Los daños son tremendos en escaparates, en techos de casas, en viviendas, en coches, lunas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la agricultura, pues para qué vamos a comentar, porque el tema ha sido tremendo, ¿no? Ya venía una sequía con una escasez, con una poca producción, con una poca calidad de productos y ahora pues resulta que esto ya la acaba de rebatar. Bueno, realmente el granizo es este fenómeno que se produce cuando el agua caliente desprende ese calor, el aire caliente tiende a subir porque pesa menos que el frío y de repente nos llega un frente frío y produce una inmersión térmica. Esa inmersión térmica, pues provoca estos bombazos, estas tormentas de verano que tienen estos resultados, en este caso tan trágicos, ¿no? Porque las inundaciones, los ríos, pues han producido también fallecimientos, fallecimientos, se han producido daños materiales incalculables. Pues nada más, este es el año 2022, ¿eh? Pues prepararse ya para el año hidráulico 2022-2023 que empieza el 1 de octubre. Hasta pronto, amigos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.